Javier, ¿cómo te encontrás? ¿Qué tal, Labrera? ¿Cómo estás? Todo bien. Bien, bien, todo bien. Bueno, gracias por la invitación a esta entrevista, a esta charla más personal. Bueno, presentate un poco. Bueno, mira, te cuento un poco. Tengo 55 años y hace 28, 29 años, más o menos, atrás, hice los dos cursos del método SILVA de control mental. Y bueno, ahí desarrollé bastante la clarividencia psíquica, me convertí en un rastreador. La telepatía también desarrollé, la básica. A los dos años volví a hacer estos dos cursos y me profundicé en el tema de la clarividencia. Me convertí en un rastreador a través de la ropa, cepillo de dientes, peine, fotografías de una persona, sabés si estaba viva, fallecida. Estuve trabajando anónimamente para el gobierno de México, algunos estados, para buscar personas desaparecidas, secuestradas, en forma anónima, porque es bastante arriesgado esto. Bueno, siguieron los años, seguí evolucionando, y a partir del 2015 ya empecé a... me enseñaron los viajes astrales. Es el desdoblamiento del cuerpo, que estás unido al cordón de plata, de color azul, y bueno, cuando te desdoblas del cuerpo, se va estirando ese cordón de plata, que se llama así, y tiene un color gris. Es irrompible, yo salgo fuera del planeta Tierra, a un montón de planetas, constelaciones, bueno, conozco... Hago contacto casi con 1400 razas, más o menos, alienígenas. Acuáticas, terrestres, aves, insectoides, de todo. Y según lo que vos contaste, vos también sos mitad alienígena. Exactamente. El tema fue así, mi madre, de chica, ya la venían a visitar unos seres altos, flaquitos, y en el momento de mi concepción, bueno, tuvo una situación paranormal, que entraron esos seres del techo, ya me cuenta, que bajó como un rayo, y bueno, fue hibridada. Soy humano, mitad humano, mitad extraterrestre. Ok. Esa sí, 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 cuesta por ahí a la audiencia que entienda este tema, pero bueno, es la realidad, es la realidad, ¿viste? Bueno. Sí, sí, exactamente. Por esa hibridación es que tengo más facilidad para contactarme con las razas, hablar con... no tengo miedo a nada. Y en esta raza que vos me contaste que era la felina, ¿puede ser? Sí, sí, los felinos. ¿Tuviste algún contacto en específico? ¿Es algo como que vos tenés más recurrencia que otras razas? ¿Cómo es el tema? Bueno, mira, los felinos, ellos, bueno, me protegen, son los felinos amarillos. Los felinos son, ¿viste la película de Avatar? Esos son los felinos. Sí. Lo que pasa en la película de Avatar, para que tenga más trascendencia la película, se los pintó de azul, pero bueno, en realidad son amarillos, con pintitas blancas. Después hay felinos blancos, tienen el pecho blanco y la parte de atrás, la espalda, un blanco grisáceo. Después hay panteras negras, jaguares, jaguares blancos. Bueno, felinos hay una gama muy amplia de razas, subrazas, digamos. Panteras negras prateadas, panteras negras york, panteras felinos amarillos oseals. Hay, digamos, como las diferentes etnias que uno, tenemos acá en el planeta Tierra. Exactamente, exactamente, sí, sí. O en la raza humana. Claro. Bien, ahí de otros tipos de razas. Sí, sí. Ok, y ¿cuáles son, vos dirías, las razas más importantes, las razas que, bueno, más curiosas? Mira, el tema de, por ejemplo, te cuento algo. El tema de la creación de la humanidad, tenemos las cinco principales razas que tenemos en nuestro ADN son los felinoides, que son los felinos, tenemos reptil también, de los reptilianos, avianos azules, que son los aviares azules, delfinoides, que son los delfines, y acuarianos, que es una raza acuática. Esos cinco ADN está en nuestro ADN, diríamos. Son las cinco razas principales. Sí, sí, eso, eso lo podés ver en la película de Transformers, la era de la extinción, ahí muestran cómo murieron los dinosaurios, no fue por un asteroide, no, no, vinieron estas razas a la Tierra, y bueno, eliminaron todos los dinosaurios, y ahí hicieron la cruza genética del Homo erectus con estas cinco razas principales. Y ahí nace el humano primitivo, mataron los dinosaurios para que el humano esté nuevo, bueno, no tenga peligros, y empiece a evolucionar. Claro. Sí, sí. Y de eso, ¿queda algún vestigio, o es algo que con la historia se perdió totalmente? Buena pregunta. Mira, hay un planeta, el planeta de los monos, que hay seis razas, y ahí está, en un monasterio, está tallado en la pared. Mira, el otro humano que siguió, tenemos, nosotros, tú, por ejemplo, el común, diríamos, la mayor de la humanidad, tenemos 22 razas alienígenas en nuestro ADN, y está tallado en ese monasterio de la raza de los monos. Tenemos mucha predominancia en razas acuáticas. Es más, el humano, venimos del agua, es así. Sí, sí. Viene a ser, los minerales que tiene el mar, tiene la placenta, que en donde crecemos, ese bebé, bueno, tiene los mismos minerales que el agua de mar, para que comprendas. Claro, y somos en gran parte agua. Para que comprendan la audiencia de cómo es este tema. O sea que, más de los árboles, venimos del agua. Sí, 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 exactamente. Bien. Sí, sí. Hay razas árboles también allá arriba. Sí, están los árboles gigantes, que antes estaban acá en la Tierra, esos que tienen kilómetros de altura, también están allá, y hay razas de los árboles. Bien. Fabulosos. Entonces, ¿cuántas razas hay en el planeta Tierra? Mira, actualmente, según, ya sé, estuve, mira, estuve trabajando para el gobierno de Estados Unidos, la agencia de Corrigude, David Wicock, Michael Sala, del 2019. En 2019 fui contactado por diferentes razas. Por primera vez. Sí, sí, sí. Fue impresionante la experiencia. Y hasta mitad del 2022, más o menos. ¿Nunca antes habías tenido ninguna otra experiencia? ¿O cómo fue el tema? ¿Fue en 2019 que arrancaste con todo esto? Bueno, ya en 2015, cuando empecé a hacer viajes astrales, tuve situaciones en corrientes, de ver que iban en camión, y bueno, al costado de la ruta había una laguna, y habían, no sé, raros, luminosos, paro con el camión. Eso, la entrevista que te hizo, Crónica Paranormal, de Marco Bustamante, bueno, lo comenté, eso, esa experiencia. Bajé el camión, me fui al costado de la ruta, me fui acercando, y bueno, empezaron a retroceder estos seres, a meterse en el agua, y en un momento, eso para siempre. ¿Eso en 2015? Eso fui en 2016, fue eso. ¿En 2016? ¡Wow! ¿Entonces dio miedo? No, no, porque soy audaz, e intrépido, y bueno, no. Bien, buenísimo. Buenísimo, a lo mejor así. Sí, sí. Y entonces, bueno, si eso fue en 2016, esa fue tu primera experiencia, en 2019, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que te impactó tanto, y qué fue lo que cambió tu rumbo? Mira, a fines del 2018, me contacta una familia de Panamá, Gisela Parra, tenía una hija, Valentina, de 12 años, y me contaba que, bueno, la venían a buscar los seres azules, altos, que eran aviares azules, los pajarracos, y se la llevaban, se la llevaban, y no volvía a la casa por 6 horas, un día, un día y medio, bueno, se la llevaban al astral, bueno. Bueno, acá dejaban un clon, que no es la misma nena. ¿Y cómo se daban cuenta? Y por la forma de ser, el clon no actúa como la persona, es un clon. Claro. Tiene, diríamos, el conocimiento, ese software, que lo meten en su lado de la piñal, ¿no es cierto?, para que actúe más o menos parecida a la familia, pero bueno, en la madre te das cuenta. Claro. Y bueno, conozco, conozco esta nena, amigo amigo y todo, y me dice, Javier, ¿te animás a irte con nosotros? Vamos, dice, vamos, vamos, yo le digo, vamos, vamos, no te vas a tener miedo, no, vamos, le digo. Y la madre me dice, Javier, te vas a asustar, todo el mundo se asusta, bueno, prepárate. Bueno, 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 me acuerdo, bueno, vivía en un departamento, y viernes fue. Y empecé a ver chispazos, azules, amarillos, blancos, en el piso, en el cielo todo, chispazos. A la mañana empezó eso, ¿no? Todo destello, en casa como un chispazo. Bueno, a la tarde se intensificó más, chispazos. Qué raro, no vienen, no sé, hoy me iban a contactar. Bueno, me voy a la pieza para dormir, y en un momento se abre una espiral, ¿no? Se abre un portal en la pared, y ahí aparecen esos tres pajarracos, que son los aviones azules, son aves, y esta nena. Y me dice, Javier, dame la mano, vamos, no tengas miedo, vamos. Así fue impresionante. ¿Fuiste? Y no, aterrorizado estaba, no fui. ¿No fuiste? No, me asusté terriblemente, no me la esperaba. Este, bueno, no fui, y bueno, el otro día me llama la madre, y dice, y ya sabía, y te iba a asustar, Javier. Es impresionante, el primer contacto así, es fuerte, digamos. Y a ver, ¿la imagen cómo fue? ¿Un portal? ¿Cómo era? ¿De qué color? El portal son azules y blancos, es como una espiral, que se arma, se aparece, empieza de chiquito y se abre, como una espiral en la pared, y ahí en un momento aparecen estos tres seres, que los aviones azules tienen un brazo así, tienen unas garras, son aves, es como un pajarraco. Este, ave así con plumita y todo, azules, y esta nena, chiquita, bajita, pero a la semana siguiente, bueno, me vinieron a buscar y fui con ellos. Y viajé con ellos durante casi cinco meses, hacía viajes astrales de cinco o seis horas, y me acuerdo que, bueno, me acostaba en la cama y, bueno, me iba con ellos en astral, y le decía a mi nene, Valentino, moveme, sacame de la posición, y bueno, y mi nene venía, me zamarreaba, porque vos te desdoblas del cuerpo, te salís y viajas al espacio, queda tu doble cuántico, es tu otro yo ahí en la Tierra. Ok, digamos, según entiendo lo que tengo yo de por ahí, viste, de concepto, lo que se va es tu espíritu, ¿no? Se va tu alma, diríamos. Tu alma. Tu alma, exactamente. ¿Y se queda tu cuerpo físico? Claro, exactamente. ¿Y eso es más doble cuántico? El doble cuántico queda acá en la Tierra, pero se te va tu alma, tu espíritu, tu esencia, se va todo para arriba. Es tu cuerpo etérico, tu cuerpo sutil. Ok, ok. Y a partir de ahí, ¿puedes viajar a cualquier lugar del universo? Mira, cuando vos salís de la planeta Tierra, tu cuerpo se materializa. Mirá, yo estoy vestido de jean, zapatillas y esta remera, fuera de la Tierra estoy vestido igual. El cuerpo se materializa, eso para que comprenda la audiencia, para que comprendas vos. En Tierra Hueca, lo mismo, pasa lo mismo. Es como que estás en otra dimensión. ¿Qué sería la Tierra Hueca? La Tierra Hueca, ahora voy a contar qué hay en la Tierra Hueca. En cambio, sobre la superficie terrestre, somos una energía, un ser interdimensional, como un fantasma. Y despedimos como un triangulito, así metalizado, que volamos. Eso somos el astral, acá en la Tierra. También viajamos en micropunto. Antes te voy a contar que dentro de los gobiernos trabajamos así. Es como un redondilito, un puntito. Eso para infiltrarnos. Ahora les voy a contar cómo es el tema. Dale. Y bueno, estuve casi cinco meses viajando al astral con esta nena. Y me enseñó, me hizo contacto con casi 40 razas. Y ahí aprendí de todo. De todo, de todo. Y después me largué con una escuela propia. En 2019 fue eso. Escuela de... De la Cisastral. De la Cisastral. Únicamente. Sí, sí. Bien. Sí, sí. Bien, bien. ¿Y cómo te va con la escuela? Y mira, la escuela fue la primera experiencia con 10 alumnos en 2019. Y después, bueno, tuve una propuesta de Arequipa, Perú, para enseñarnos allá. Son 2020. Y bueno, vino la pandemia y me quedé acá, en Argentina. Claro. No pude viajar. Pero bueno, me vino bien porque publicité los cursos que doy a nivel mundial. Y bueno, empecé a tener alumnos de todo el mundo. Hoy en día tengo como 60 alumnos de todo el mundo. Yo he enseñado casi cerca de 500 alumnos, más o menos. ¿Y eso que vos los entrenás, los asesorás por un tiempo? ¿Cuánto dura el curso? Mira, el curso dura 5 meses. Es el conocimiento, la práctica, la enseñanza para activar la glándula pineal. Abrir el tercer ojo. El tercer ojo, literalmente, es como que está acá, pero no está acá. El tercer ojo es la glándula pineal. Y tiene los mismos tejidos que una córnea. Por eso se llama tercer ojo. Claro. Genera cristales. Este, para ver en el astral, digamos, entra esos cristales a tu glándula pineal y se materializa en imágenes. Así ves en el astral. Entonces... Ok, ok, ok. Digamos, ¿cómo se conecta el alma con el cuerpo? El alma, diríamos, nuestra alma es alienígena. Tanto la tuya como la mía, de la mayoría de las personas, en la gran parte es alienígena. Y está encarnada en nuestro cuerpo. El cuerpo humano es una máquina perfecta. No necesitamos ninguna vacuna, medicamentos, nada. Nada de nada. Nosotros nos podemos curar a nosotros mismos, con nuestra energía interior. Ok. Así es el tema. Sí, sí. Ok. O sea que... Somos un avatar. Bien. ¿Viste la película Avatar? Sí, lo viste. Somos un avatar, ¿no? No, y la dos. No, pero viste el Avatar 1 que se mete el soldado en esa cápsula y se transforma en felino. Claro. Bueno, nosotros cuando vamos al astral es lo mismo. El cuerpo humano queda y allá arriba somos o humanos o la raza que pertenece al alma. Qué interesante. Sí, sí, es fabuloso, fabuloso. Porque vos, diríamos, te convertís en esa raza que sos y tenés agilidad, volás, haces de todo. Tenés un poder impresionante. Sos invencible, eterno, inmortal. No te mata nadie. Algo que yo pensaba es que cuando vos haces un viaje astral tenés control de lo que pasa a tu alrededor, digamos. Control de lo que vos ves, tocás. Es como que vos podés transformar tu realidad alrededor. Exactamente, somos creadores, energéticos. Sí, sí, podemos crear, diríamos, modificar a nuestro gusto, diríamos. ¿Y vos podés hacer un viaje astral junto a otra persona al mismo tiempo y de alguna forma conectarse o establecer una relación cuando están en forma astral, digamos? En realidad, bueno, espero los alumnos arriba del techo de casa. Les digo, los espero en cinco minutos. Bueno, bueno, Javier, vienen de Buenos Aires, de México, de España, de todos lados. Y bueno, yo subo arriba, me desdoblo, me siento arriba del techo y al ratito vienen todos en astral a mi casa. Y hablamos telepáticamente. Y ahí como es la cosa, digamos, si cada uno tiene el poder de moldear la realidad, ¿cómo se equipara eso? Porque si cada uno tiene esa capacidad... Claro, pero vos modificás tu realidad personal, tu evolución, tu línea de tiempo temporal terrestre. Vos, diríamos, tenés esa realidad. Así es el tema. Bien, 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 bien. Y bueno, de ahí nos juntamos todos, se agarran de mi energía, que tengo, la expando, hago como una cápsula de energía, los meto ahí adentro para protección. Y bueno, y ahí volamos. ¿Qué peligros hay? Y en la astral hay bastantes peligrosos. Que nos ataquen razas negativas, regresivas, grises, reptilianos, insectoides, dracos, de todo. Pero bueno, como vamos protegidos con nuestra energía interior, no nos afecta en nada. También están las larvas astrales y sus raíces, larvas astrales acuáticas y sus raíces. Uno ingresa al agua, en la astral, y se te pegan como unas entidades parasitarias en el cuerpo, o te entra en la boca. Y eso, cuando vos te envolvés, antes de entrar a tu cuerpo, tenés que transmutarlo, eliminar toda esa parasitación a la luz. Ok. Eso lo hago, es energía del universo, te pido transmutar la energía de Juan, Claudia, Raúl, la mía. Energía del universo, te pido transmutar larvas astrales y sus raíces, larvas astrales acuáticas y sus raíces. Posibles implantes que nos hayan colocado en ese viaje astral, dispositivo rastreo, a la luz. Y ahí sale de la persona unas sombritas, unas figuritas negras, a veces salen como unas víboras de la boca. Todo eso se lea, se limpia el cuerpo, a la luz, y se destruye. Y ahí llevo a la persona a la casa de nuevo, a su cuerpo, y le cierro el portal, que dejé abierto cuando lo fui a buscar. Bien, claro. Y si no se hace eso, ¿qué es lo que ocurre? Y si vos no cerrás los portales, se te contamina la casa de entidades parasitarias, vampiros energéticos. Pero, digamos, si vos dejás que, digamos, si no te purificás, a eso me refiero. Y lo que pasa es que te empezás a contaminar y a enfermar, de verdad, en forma física. Claro. Es serio el tema. Un viaje astral hay que hacerlo correctamente y con responsabilidad, porque si no, te empezás a enfermar, te contagias alguna enfermedad y, bueno, eso se transforma en un cáncer después. Y, bueno, hay muchos maestros que no enseñan ni siquiera a bajarle el velo a la raza. Los llevan a cuarta dimensión. Las dimensiones son estados de conciencia, pero en cuarta dimensión o bajo astral están todas las razas regresivas, negativas. Entonces, bueno, llevan a la persona al bajo astral, ahí se manifiestan enseguida las razas, se hacen pasar por buenas, así que son malas, tienen como un holograma, un disfraz energético. Y, bueno, y vos te familiarizás con esas razas, pero son negativas, no evolucionás nunca. Te haces estancado en la vida, en tu evolución personal. Ok. Sí, sí. Y, digamos, no le hacen la limpieza a esa energética y tampoco le cierran los portales. Entonces, todas esas razas, vampiros energéticos, regresivos, visitas de dormitorio, que se llama, se transforman en algo, diríamos, de involución dentro de tu vida. Tenés después parálisis de sueño, que es una abducción de los grises, reptiles, patracios, insectoides. Y, bueno, por ahí, diríamos, caes en depresión, en enfermedades y, bueno, vas involucionando. Ok, por esto, y es todo por la causa de estos parásitos energéticos. Sí, 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 exactamente. Te baja la frecuencia de tu cuerpo. Ok. ¿De tu? De tu cuerpo. Ah, tu cuerpo. De tu persona. Sí, sí. Ok, perfecto. Bien, bien. Te iba, hace un rato tocaste un tema, los grises, los reptilianos, todas estas razas líneas son como las más conocidas. Sí, sí. ¿Qué rol tienen? Bueno, te explico un poco de dónde vienen. Ellos son de Alpha Centauri B, está a 4,2 años de luz de la Tierra, el planeta de ellos. ¿Quiénes? Los grises. ¿Los grises? Sí, sí, los grises. Incluso está la operación militar Serpo, se llama Serpo. Estados Unidos manda una misión a ese planeta. Son cinco o seis soldados y una chica a ese planeta para ver la civilización de los grises. Y que en realidad volvieron dos nomás. Algunos murieron en el viaje, otros los mataron allá. Fue terrorífica la experiencia. Y trajeron información de ese planeta, de los grises. Ya en 1954, el gobierno de Estados Unidos, del Sinkover, que estaba en esa época, 1954, hacen el tratado de grenada entre la raza esta, los grises altos, a cambio de tecnología alienígena, a cambio ellos de hacer experimentos genéticos en animales y en humanos. Pero se sale de las manos esta experimentación genética. Y hay una lucha en la base 51, en la famosa base 51. Es real. Es real. Hay una guerra. Mueren como veintipicos soldados y otro tanto de estos grises. Y son expulsados de Estados Unidos. Y ahí comienzan Estados Unidos, a partir de esa situación, empiezan estos grises, se salen de ahí, empiezan a abducir a niños y niñas y hacen mutilación de ganados por todos los Estados Unidos. Y es un desastre. Desastre. Esa es la famosa mutilación de ganado que hay. Sí, sí. Y bueno, esa raza de los grises se expande por todo el mundo. Están por todos lados. Y son los que se encargan de matar a las vacas, ovejas. Las vacas las matan porque es más fácil. Está el animal muy sumiso. ¿Y por qué las mata? Y le sacan la sangre, ellos sintetizan la sangre y sacan... Es un alimento exquisito. La sangre de los animales y nuestra sangre también. El chupacabra no existe, digamos, son los... Existe el chupacabra. También, sí, sí, existe. ¿Es algo paralelo? Es algo paralelo. Los grises comen a la humanidad, los comen, porque Estados Unidos, Rusia, Turquía, Canadá, derribaron muchísimos ovnis y adentro de los ovnis hay restos humanos. Huesos. Y se investigó y, bueno, sí, nos comen. Comen el cuerpo humano. Nos abducen. Algunas personas las devuelven, pero otras no. Las matan y se comen el cuerpo. ¿Y por qué las devuelven? ¿Qué es lo que experimentan con nosotros? Claro, ellos lo que quieren es llegar a nuestros niños, nuestros hijos, porque son almas puras. Y nos ponen implantes, esos famosos implantes de que tanto se habla, ¿no es cierto? Es como un granito chiquitito así, metálico, o también hay biológicos, como un granito de arroz finito, que te lo colocan acá en la mano, acá en el brazo, en el cuello, en los ojos, la cabeza, las piernas, en partes del cuerpo. Y la persona, cuando tiene esa parálisis de sueño, porque vos estás en la cama, yo tuve dos experiencias horribles, que no lograron sacarme, vos no te podés mover. Eso es parálisis de sueño. Y ellos vienen, viene a ser, un día en la Tierra son siete años para ellos. Un día en la Tierra son siete años para ellos. Entonces, un minuto o dos que vos estés paralizado, es un montón de tiempo para ellos. Y experimentan, te arrastran de los pies, te llevan, te llevan a la nave, y en ese uno o dos minutos, que vos no te acordás, se borra tu mente, se paraliza el sueño, o experimentan con vos. Te colocan esos implantes en el cuerpo. Y la persona tiene cicatrices extrañas, raras, después de esa situación, y ahí están los implantes colocados. Se puede hacer una resultancia magnética, el médico tiene que ser muy de confianza, para, diríamos, localizar con exactitud esos implantes. ¿Y para qué sirven esos implantes? Esos implantes, por eso te digo, sirven para, a través de tus ojos, ellos ven tu vida, aprenden del humano. Y localizan a los niños. Como de seguimiento. Claro, exactamente, sí, sí. Bueno, retomamos, te cuento un poco el tema de la raza, los grises. Este, eso fue en 1954. Bien, en Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos, el Sinhauer, hace el tratado de Grenada. Y después, bueno, antes, en 1930, Alemania llega a la Luna, para que sepan, para que tú sepas, Laureano. Alemania llega a la Luna en 1930. Es más, en 1900, 1910, una médium, es una mujer, hace los contactos con esta raza alienígena, draconiana, que está en la Luna. Y ya en 1930, hacen la primera misión espacial a los alemanes y llegan a la Luna, y hacen la alianza Draco. Alianza Draco, pueden investigar en la web, digamos, que está en la información. Y después, bueno, después del tratado de Grenada de Estados Unidos con los grises altos, esta raza Draco y los alemanes, en sus naves, sobrevuelan el Capitolio con una flotilla de OVNIs y obligan a Estados Unidos a unirse a ellos. Y se hace el conglomerado militar espacial entre Estados Unidos, Alemania, que nunca perdió la guerra, para que sepan. Y la raza... Nunca perdió la primera... La segunda guerra mundial no la perdió, no, sigue controlando todo. La primera sí, la segunda no. Exactamente, sí, sí. Y la raza esta regresiva, draconiano. Hay varias razas draconianas, pero bueno, las que están en Estados Unidos son bastante ásperas. Sí, sí, bien. Y bueno, para que ustedes se den cuenta, Star War, la guerra de las galaxias, que nace en el gobierno de Ronald Reagan. Es más, Ronald Reagan hay un discurso que dice, no podrán invadirnos, sabemos que tarde o temprano van a querer invadir la Tierra, pero bueno, no podrán invadirnos. Y ahí nace las películas de Star War, la guerra de las galaxias. Y fijate, la audiencia, el imperio, la vestimenta, son alemanes. El sombrerito, son alemanes. Está clarísimo, clarísimo. Para que se den cuenta, el imperio eran los alemanes y los draconianos. En las películas no sacaron muchas razas para que no impacte a la población. En esa época, en 1980, calculaba, si metían razas alienígenas y malos draconianos, que son tipo lagarto, bueno, iba a impactar negativamente para las series, para las películas. Entonces, bueno, se sacan bastantes razas, se ponen muy pocas. ¿Los draconianos son distintos de los reptilianos? Sí, sí, sí. Los draconianos, por ejemplo, las castas blancas draconianas, que son de 4 metros de altura, es como un tipo lagarto. No tienen cola, la cara más cuadrada, iríamos, más robustos, tienen alas cortitas. Después están los draconianos verdes, alados, esos tienen cola. Y los draconianos nórdicos, que son muy psíquicos. Esas tres castas draconianas controlan Estados Unidos, todo el país. Después están los draconianos kingu, que son los albinos, son neutrales a la Tierra. Yo hablo con ellos, aprendo de ellos, le he curado a los sabios con mi energía. Los draconianos blancos y draconianos marrones rojizos, que están con Rusia, con Putin. Los kingu son neutrales y, es más, ayudan a la humanidad. Y después, bueno, están las razas insectoides, que controlan Europa, que son las mantis celestes, que es muy parecido al humano, es un ser de 3 metros. Es como una mantis de 3 metros, celestes. Hay blancos, hay azules y verdes. Es impresionante el ser, lo que es hablar, porque yo hablo con ellos frente a frente, y aprendo, digamos. Ellos aprenden, dicen, humano, aprendemos bastante de ti. Y eres un gran maestro. Tienes mucho conocimiento humano. Así, viste, hablamos directamente. Después están las langostas verdes, que son aliadas a la humanidad. Te hablo también. Las langostas aparecen en la película Distrito 9, o Sector 9. Es una película vieja, mírenla. No la tengo esa. Bueno, Distrito 9, mírala, está fabulosa. Esas son las langostas. Y después están las langostas negras, que son re estiles para la humanidad, y las blancas. Pero las langostas verdes, que tienen, es un círculo de 2 metros y medio, más o menos. Es una langosta humanoide. Qué impresionante lo que es el ser. Ya me acostumbré de tanto contacto con las razas. Ya hablo. Para mí es normal. O, por ejemplo, las razas insectoides, que son de 3, 4 metros de altura. Hay más grandes todavía. Hay avispas, vienen. Y bueno, lo más impresionante es hablar con las hormigas. Porque las hormigas tienen 2 metros 20, 2 metros 40, y vienen cientos de hormigas. Y te miran así. Y voy a decir, vos te acordás ahí, así habré aplastado hormigas, ¿no? Y voy a decir, acá me comen. Y bueno, te da impresión. A lo primero me impresionaba, y bueno, después ya me acostumbré a comer con ellos y todo. Ah, buenísimo. O sea, asado y todo. Perfecto, los domingos. La tenés a la abuela en un lado y al otro lado. Bien, o sea, vos podés llevar alimentos de la tierra, como vamos, en forma de energía, nosotros también podemos llevar alimentos. Y yo les llevo miel, que era bueno, diríamos, ellos lo toman como algo importante. Que vos les lleves de la tierra, les llevo lechuga, lechuga así, la japonesa. Y como esa lechuga con ellos. Y eso, para ellos, es un gesto muy importante. Que vos comas esa comida, más allá que yo voy en astral y todo, y compartas ese regalo que vos le das a la raza, es algo de palabra, fabuloso. Y te valoran. ¿Y eso, digamos, en esa raza en específico, o es algo que se comparte entre...? No, hay un montón de... Bien, si en el curso le hago grabar al alumno los cinco sentidos. Gusto, tacto, olfato, música y visualización. Bueno, entonces, al grabar el gusto, vos, allá arriba, cuando la raza te convida a esa planta alienígena, o ese jugo alienígena, extrañísimo, exótico, sentís el gusto que tiene, entonces. Claro. Es un olfato. Claro, sí, sí, es fabuloso. Impresionante. Sí, sí, las comidas que comimos, las comidas raras, no sabés, de todo. Los alumnos también tienen toda esta experiencia que yo tengo, bueno, y la convivencia, viste, hablas con la raza y te convida a unos jugos raros, a veces, yo últimamente les pido que con vasos transparentes, porque le ponen gusanos, bichos raros, y la verdad que, bueno, es como que te da ganas de vomitar, viste, te descompone, viste, que las razas lo toman, porque son razas insectoides o razas acuáticas, y se toman ese jugo rayo raro con gusanos, y es una... Entonces, bueno, cuando voy, les pido vasos transparentes a los alumnos y les pido las vasas, ¿no? Pongan ese alimento, porque no, 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 más allá, no nos hace nada la comida, no nos vamos a intoxicar nada, porque somos eternos, inmortales. Claro, en ese estado. Claro, no nos pasa nada, pero ya con solo ver el vaso, con jugo verde o azulado, y con unos gusanos flotando, unos... Horrible, es claro. Con experiencia, en una sola vez, está bueno que el culo, pero... Claro, pero bueno. Bien. Y te voy a preguntar, que hablaste de que hay ciertas razas que están como... Compenetradas, están relacionándose con distintos gobiernos, contrarandolos o están metidos por ahí. Hablamos de Rusia, de Europa, de Estados Unidos, pero en América Latina, en Argentina, ¿esto pasa o qué o cómo es el tema? Alberto, ¿tiene algo que ver con las razas alienígenas? Los gobiernos saben, diríamos, por ejemplo, Alberto está reemplazado, es un clon. Es un clon, tiene bastantes magnitudes. Porque dice incoherencias a cada rato, y eso es un típico, un clon, diríamos, es como Biden, el presidente de Estados Unidos, es un clon, no es Biden, no, 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 es un clon. Bueno, dice continuamente incoherencias, es decir, chur, ¿qué está diciendo el presidente? Bueno, eso es un clon, Alberto es un clon. La Cristina no, no está reemplazada todavía, no. Y está con los reptilianos, la Cristina. Igual que, ¿cómo se llama? La... Pertaligrán está con los reptilianos. Sí, sí, es reptil. Es reptiliana, Pertaligrán. Reptiliana, sí, sí, sí. Ok, ok, ok. Este, qué te iba a decir, hay más o menos alrededor de 500 razas en la Tierra, viviendo y tienen negociaciones con los gobiernos líderes. Hay 84, existen 84 acuerdos de extracción de minerales de la Tierra, que se les llevan las razas para sus planetas, a cambio de entregarle tecnología alienígena a los gobiernos de la Alianza Terrestre. La Alianza Terrestre son todos los países que tienen armas nucleares. Y en septiembre se incorporó a Brasil y México. Perdón. No hay problema. Y bueno, y pedí este año, como Argentina no está representada por nadie, bueno, me ofrecí para ser representante de Argentina dentro de la Alianza Terrestre, y los gobiernos europeos me aceptaron esta propuesta, así que represento a la Argentina en la Alianza Terrestre. Ok. La verdad para mí es un honor que me hayan aceptado y, bueno, y aportar todo este conocimiento. ¿Y ahí qué tipo de rol tenés? ¿Sos algo estilo asesor? ¿Tenés algún tipo de poder de decisión? ¿Cuál es tu rol? Acá en Argentina, bueno, defiendo que no se lleven los minerales, hago peticiones, quejas, en Venezuela. Allá hay tres senados galácticos, el senado de la constelación de Lira, el senado del Eje y el senado de Orión, lo conforman casi 20.000 razas, las más principales, cada senado. Y bueno, estando en la Alianza Terrestre, tengo voto, decisión, lucho por Argentina, por América Latina, y como es, bueno, que no se hagan tantas maldades a la humanidad. Voy a explicar algo del tema del tiempo. Un día en la Tierra significa siete años para la Luna, por ejemplo, para Marte son algunos años más. Más te alejas de la Tierra, más diferencia hay de tiempo. Por ahí, no sé, en Constelación de Vega, Constelación Alfa, Hércules, más años. Capaz que son un día en la Tierra son 20 años. Por eso, las razas positivas no vienen a la Tierra para ayudar a la humanidad, porque la diferencia de tiempo, más allá que ellos viajen a velocidad cuántica con sus naves estelares, interestelares, para ellos es como una pérdida de tiempo de su vida. Igualmente, también vienen, mandan energías o clones de esas mismas razas. A veces vienen conmigo acá a la Tierra. Voy a buscar un alumno con alguna raza felina o aviar azul. Vienen en las cápsulas de energía, vienen. Paso a buscar al alumno con la raza real y, bueno, hago ese contacto, esos primeros contactos. Y a veces el alumno se asusta, más allá que esté acostumbrado en el astral. Pero, bueno, ese contacto real, bueno, cuesta. Claro. Sí, sí. Entonces tú me decías que el día no tiene 24 horas. El día no tiene 24 horas. Por la resonancia Schumann, el planeta Tierra gira más rápido. Entonces, bueno, el día no tiene 24 horas, tiene 18. 18 horas. O sea, presten atención, que vuela el tiempo, rapidísimo. Estamos como desfasados. A veces dormimos menos horas o dormimos demasiado y no nos alcanza el día. Pasa rapidísimo. El día tiene 18 horas. Algunos dicen, otros, algunos científicos dicen que tiene 16. Pero no lo veo así. Yo, para mí, tiene 18 horas. Gran parte de la gente que investiga, coincidimos, que tiene 18 horas el día. Sí, sí. Bien, bien, bien. Bueno, volviendo al tema de las razas. Le voy a contar las razas negativas que están acá en la Tierra. Los gobiernos líderes están controlados por las razas alienígenas. Los presidentes son títeres. No tienen el poder de controlar Estados Unidos. Ningún gobierno. De los grandes. Claro. Y hoy en día, igualmente, bueno, la alianza terrestre hizo mucha fuerza. Tiene mucho poder. Y hoy en día sí influye en las decisiones. Por eso están las reuniones galácticas, que participo. Tienen más poder ya que antes. No es que la raza draconiana va a manejar Estados Unidos y va a hacer lo que ellos quieren. No, no, no. Ya cambió un poco el tema. Me clonaron tres fines de semana. ¿Tres fines de semana? O sea, ¿te hicieron tres clones o durante tres fines de semana? No, durante tres fines de semana me di cuenta. Me clonaron. Ok. Casi me muero. Casi tengo un derrame cerebral. Me salvé, pedo. Es casualidad. Si no, chao. El cuerpo, cuando te clonan, puede estar tres días afuera. Cuando pasan esos tres días, te da un derrame cerebral y quedas en estado vegetativo, morís. O sea, es un poquito mejor que eso de cómo son los clones, cómo funcionan. Los clones es algo como un ser humano sintético, fabuloso la tecnología. Es como un robot sintético. ¿Que dura tres días? No, no. ¿O puede durar para siempre? No, no. ¿O puede durar para siempre? Te meten tu vida, tus recuerdos en esa software, en la cabeza. Es como una computadora. Y, bueno, actúa bastante similar a la persona. Pero la persona, por ejemplo, la pareja o la familia que te conoce bien, se da cuenta que vos no sos el mismo. Claro. Y cambia. Y a veces, bueno, hay clones que dicen incoherencia. Por ejemplo, Alberto, que es un clon. Biden, también es un clon. Hay muchos clones. Es como que tienen imperfecciones, desfasajes. Actúan raro. Actúan en contra de la sociedad. O sea, ¿qué le pasa a este presidente? Que es algo así, rarísimo. ¿Entendés? Que dice incoherencia. Como el presidente Alberto. Porque así, bueno, es un clon. Entonces, Alberto es un clon. Y Cristina... Cristina está con los insectoides y reptilianos. Negoció ahí, digamos. Ok. Pero es ella, no es un clon. No, es ella, exactamente. Bien. Macri, por ejemplo, está con los reptilianos también. Ok. Para comprobar eso, tienen que sacar fotos con el celular. Cuando están Macri, Alberto, Cristina. También hay periodistas reemplazados. Diríamos, gente del poder de las Fuerzas Armadas en general. Los puntos estratégicos. Hay muchos reemplazados ya. Tomen fotos con el celular a la persona en la televisión. Y después agranden la imagen. Porque el celular tiene infrarrojo y capta el extraterrestre que está metido en el cuerpo humano. Que está reemplazado. Y van a ver los ojos que son rectiles. El iris es recto. Eso para que aprendan vos y, bueno, la audiencia. Tomen fotos. Ahora van a sacar fotos todo el mundo. Y se da esto en los actos públicos. Por ejemplo, acá, que yo saco fotos, voy y saco fotos. 100 fotos. Y después las analizo una por una. Y bueno, ahí veo los que están reemplazados. Acá hay. Reemplazados, en la ciudad. Sí, sí. Sí, sí. Aunque vos decías, mirá vos a la pucha. Y hay algunos que parecen medio reptilianos. Que están medio raros. La verdad. Te voy a explicar algo para la audiencia, para que tomen conciencia de sus hijos. Cuando el muchacho o chica se excede en alcohol, en drogas, sexo, fiesta, roba el rol, baja su frecuencia. Y a la noche, cuando esa persona va a dormir en la casa, es visitado por esta visita de dormitorio. Son los grises. Y ahí los atacan sexualmente. A lo primero, bueno, se parece, más las mujeres que, bueno, son atacadas sexualmente por estas entidades parasitarias, vampiros energéticos, esa visita de dormitorio que se llama, se les sombra. Bueno, por lo general las chicas que, bueno, tardan en, diríamos, en desarrollarse en la parte sexual. Entonces, bueno, disfrutan ese sexo con esa entidad que usa un holograma, o diríamos, un rostro. Y, bueno, la chica esta, bajo los efectos de drogas, alcohol, o desgaste físico de la fiesta, bueno, se acostumbra a ese ataque sexual. O los muchachos veis también, se acostumbran. Pero después es un problema y se quieren salir de ese estado. Bueno, tengo muchos casos ayudando en este tema, en ese tema. Acá en la ciudad hay muchos casos. Sé de mucha información. Pero soy profesional, no comento nada. Así que, bueno, presten atención a sus hijos, a la audiencia, a los padres, a los muchachos, chicos, chicas. Bueno, tengan cuidado, mucho cuidado. Bien. Ten cuidado. A veces ten cuidado. Voy a tener más atención ahora. Estas razas son las que matan a las vacas. Las vacas, la mutilación de ganado, hoy vienen, hoy en día, antes venían con el ovni, abrían el suelo, bajaban el rayo de tracción, que es un rayo blanco, levantaban la vaca, levantan cualquier cosa, autos, dos o tres personas, las vacas, que pesan un montón. Bueno, cerraban el piso, la procesaban ahí, pues le hacen cortes quirúrgicos y la cauterizan. Le sacan los órganos de reproducción, la lengua, ojos, la sangre, y después la vaca la tiraban del ovni al piso, diríamos, y caía por los árboles alambrados. Entonces, bueno, el CENASA, que yo hablé con varios muchachos, no tienen explicación de cómo una vaca, que de 300, 400 kilos, esté en un arriba de un calito, arriba del poste de luz, diríamos. Claro, en medio del campo. ¿Cómo miércoles lo subieron? Y se habló mucho de chupacabra, pero no existe eso. ¿Cómo va a estar un ternero, una vaca, arriba del poste de luz, arriba de un calito? Ah, bueno. Y entonces se empezó a investigar ese tema, y esta raza lo que hace ahora es, van, la paralizan con un rayo, que es como una paraliza de sueño para la persona, pero al animal le hace lo mismo. La paralizan, y ahí parada la vaca, le hacen toda esa extracción de órganos. A veces hay, te veo, vi videos de la vaca que le falta un pedazo de, está viva la vaca, pero le faltan partes del cuerpo. Claro. La cortan y la cauterizan, y la vaca está viva. Y a veces, bueno, la vaca cae, muere, y le sacan la sangre, la parte reproductiva a la vaca, ojos, lengua, todo. Y ahí, diríamos, la energía que dejan no se acerca a nada, ni insectos, ni otros animales, nada. Queda completamente aislada. Y eso, la policía lo investigó, y bueno, es una energía que dejan los grises para que, diríamos, no se acerque a ningún insecto, nada. Es una energía alienígena. Y esos son los grises. Después te cuento algo. Acá en el puente de Colón, Paisandú, bueno, ahí está la raza Apgal. Los Apgal son reptiles batracios, tienen 3 metros de altura, y hay una base subterránea en el río Uruguay, acá en Colón. Eso porque sepan. En el río Uruguay hay una base subterránea. Sí, en Concordia está la otra. En la Concordia es reptiliana. En todos los cruces fronterizos, todos los cruces fronterizos, de todos los países, sobre todo acá en Argentina, hay bases subterráneas alienígenas. Son los reptilianos, están. Y ahora hay draconianos, insectoides, razas batracios, reptil. Algunas, por ejemplo, la que está entre Victoria y Zárate Brasolargo, son dos bases reptilianas. Además, tienen cooperación, control de Estados Unidos, y son muy hostiles. Este muchacho, el americano, Corey Goody, me explicaba. Esas dos bases, Javier, no las queremos más y estamos tratando de que se vayan de la tierra. Son muy hostiles. Tengo que tener cuidado. Sí. Ellos controlan todo. Todos los cruces fronterizos controlan todo. Incluso reemplazan acá la aduana, el Colón, Salto, Concordia. Bueno, hay muchas personas reemplazadas. Digamos, no son humanos, son razas. La raza es como, te explico algo, es como la película Venom, el ser se mete adentro de la persona. Es lo mismo esto. Bueno, la persona muere, pero ellos toman como una sustancia verdosa, gelatinosa, para que la piel humana no se pudra. ¿Entendés? Ok. El ser alienígena, que son grandes, se mete adentro de la persona y toma esa sustancia gelatinosa, verdosa, para que no se empiece a pudrir el cuerpo, la piel y todo. Y lo detectamos, bueno, nosotros lo detectamos con la clarividencia, con la intuición, estamos entrenados, o con la cámara fotográfica, al sacarle una foto. ¿Cómo se nota eso? Y se nota porque, por ejemplo, a veces tienen escamas en el cuello, tienen, diríamos, empieza, diríamos, a salir el reptil, diríamos, o cuando cambian el ojo, el ojo le sale reptil, reptil. ¿Viste a Lantra? Esa morocha que ha salido, una morocha que, bueno, esa es reptiliana, reptiliana, que ha salido en la página Verdad Oculta, Nacho la entrevistó, bueno, yo le mando información a Nacho, y le hice una entrevista, y bueno, y la chica hace así con los ojos, y bueno, tiene los ojos reptiles, impresionante. Claro, un video de esos he visto por ahí. Esos son reemplazados, tienen la fisionomía humana, es como ve invasión extraterrestre, bueno, vos sos joven, no creo que sepas de esa serie, ve invasión extraterrestre, eran reptiles con, diríamos, metidos adentro del cuerpo humano. E igual que esto, igual, igual. O sea, que no es ficción. No, es que es todo real. Todo real, todo real. Por ejemplo, el cocinero, el pelado que está en, ¿cómo se llama? Masterchef. Masterchef, el pelado, el grandote, bueno, ese es un reptil, es loco. Hay muchos reptilianos, sí, sí, muchos reptiles. Están ahí periodistas reemplazados, políticos, deportistas también. Ahora te cuento de Messi, Di María, Mambapé. No me das que Messi es reptiliano. No, 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 son clones, te pusieron clones. Son clones. El mundial tenía que ganar Argentina, sí o sí. Eso te iba a preguntar, ¿qué rol tiene el mundial en esta exopolítica que vos hablás de razones alienígenas? Bueno, el mundial tenía que ganar Argentina, sí o sí, porque el mundial, mira, Argentina en 2024 va a ser anfitrión de todo el mundo. En 2024 van a venir millones y millones de personas a vivir en la Argentina y acá a América Latina. ¿A vivir? Entonces, sí, por ende, tenía que ganar el mundial en Argentina, sí o sí. Y se usaron clones. Los clones clase 1, que son los deportivos, los deportistas. Hay un clon muy veloz, no se cansa nunca, es un robot sintético muy avanzado, tiene una tecnología draconiana nueva. Y se usan para los deportes. Y, bueno, se usó clones de Di María y, como es, de Messi. Lo detectamos, yo lo detecté con la oreja. Viste, la oreja de Messi es tipo élfica, puntiaguda, pero en las jugadas era redondita la oreja de Messi. En detalle, investiguenlo, van a ver. Y, bueno, en Qatar había un montón de clones, llenos de clones reemplazados, a la vista de todo. La gente no se dio cuenta, pero, bueno. Mbappé también. Hay un partido de Francia que meten un gol y se van a festejar a la esquina, ¿no? Y están todos festejando, una situación rara, hay que ver con un jugador de Francia a festejar. Y un dirigente, de ahí, diríamos, lo echa. Lo echa. ¿Por qué? Porque estaban pasando clones con los jugadores. O sea, eso se vio clarísimo, clarísimo. ¿Vamos a buscar el clip, a ver si lo metemos por acá? Sí, 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 sí. Incluso, diríamos, viste que Japón le ganó a... Japón ganó un montón de partidos. Había equipos raros, volaban los jugadores. Sí, marruecos. Bueno. Estaban clones. El tema acá, a mí me hace... Está todo controlado. Todo controlado. Las razas controlan todo, 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 todo. El tema de la economía también. Te explico algo importante para que sepa la audiencia y vos. Esos 84 acuerdos de extracción de minerales, ¿qué pasa? La Argentina, bueno, el americano me decía, Javier, no, 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 tú sabes los minerales que sacan de las provincias, pero ¿qué puedes hacer si tu país es recorrupto? Y para la explotación de esa minera necesitas una empresa grande y caes a las multinacionales. Y estamos en la misma. Entonces, bueno, el país de la alianza terrestre que hace contacto con esta raza alienígena, extraterrestre, intercambia tecnología por los minerales que le roba a otro país. ¿Qué le dan a ese país, a Argentina? Fondo, platas del Fondo Monetario Internacional, inversiones, que no nos sirve para nada, porque es carísima. Eso, o también, por ejemplo, a Taiwán, a Turquía, le dan protección militar, diplomática. Bueno, sí, Sarge, vos fíjate, la audiencia, fíjate, Estados Unidos y Taiwán. Taiwán está pegado a China. ¿Por qué? Porque de Taiwán se saca un mineral que interviene Estados Unidos, Estados Unidos se lleva la tecnología, y a Taiwán le dan proteccionalidad. Eso para que comprendas, ¿entendés? Así está el tema. Todo por minerales. Sí, 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 exactamente. Pero es complejo la situación, compleja, compleja. Sí, veo, no, no, voy a tener un par de entrevistas más para llegar a entender todo. Sí, sí, sí. Así que, bueno, las razas controlan todo, 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 todo. Concresión final. Ahora, bueno, tenemos, te voy a contar algo. Tenemos una misión, va a intervenir el gobierno de Alemania y de Francia, vamos a sacar casi 300 razas alienígenas del río Uruguay, que son, es la raza, la película La forma del agua, que es una raza acuática bastante depredadora. Presten atención que hay cada vez menos pescados en el río Uruguay, no hay nada, porque esa raza se alimenta de pescados. Ya hicimos una experiencia el año pasado, pero ahora hay casi 300 razas de esas vinieron del Amazonas, están acá, y cuando llueva, acá en Concepción, los vamos a sacar de enfrente de Pelay, que está del lado uruguayo, ahí se va a abrir un portal y los vamos a sacar por ahí. Intervienen y convienen a Alemania y Francia para esta maniobra. Alemania y Francia. Sí, sí. En conjunto con vos, podemos ser parte. Sí, yo estoy dentro del grupo Alemania, de la escuela de niños y adolescentes superdotados mentalmente. Es más, tengo una propuesta de trabajo en Europa, este año que les dije que sí, para hacer una escuela paralela en Holanda, en Rotterdam, en la Conciencia de la Ciudad, le dije que sí y voy a viajar para allá. Sí, sí. Tengo una buena propuesta de trabajo, fabulosa. Y bueno, para la abstracción de estas 300 razas, se va a abrir el portal en Uruguay, enfrente de Pelay. Cuando llueva. Cuando llueva mucho, para que la gente no vaya, bueno, se va a hacer la abstracción esa. Sí, sí. Fabulosa. Mirá vos, mirá vos. Sí, sí. Bueno, vamos a estar atentos. Acá cuando llueva vamos a ir. Con excepción del Uruguay no tienen ni idea de lo que pasa. ¿Vieron? Bueno. Ya ahora van a estar un poco más atentos. Están un poco más atentos, sí, sí. Otra cosa, la gente que va a cazar, a pescar, de camping, de, digamos, a las islas, tengan mucho cuidado. Lleven, a todos les aconsejo, lleven un perro 2 de gran porte y llévense una arma, aunque sea, porque el perro va a ladrar, ladrar al pasto y ustedes, el colito o el arbusto, no ven nada, no se ve nada, porque las razas grises, insectoides, razas acuáticas, están en forma interdimensional, en otra dimensión, pero sí el perro lo capta, entonces, y les va a ladrar, ladrar, y ustedes no ven nada. Entonces, tienen, por ahí pueden tirar un disparo al aire para que esa raza se vaya. Ok. Tengan mucho cuidado los que van de pesca a acampamento. Mucho cuidado, hay muchas razas acuáticas e insectoides. Tengan cuidado. Lleven perros siempre. Eso es el consejo que te puedo dar, que les puedo dar la audiencia. Vale, perfecto. Y eso pasa acá, en todo el río Uruguay, en toda la zona. Genial. Bueno, creo que por hoy ya estamos, hablamos de un poco de temas. Ya creo que tenemos una hora y pico de grabación, así que bueno, de ahí vamos a ir sacando clips y va a ir viendo a la gente. Bueno, Laureano, muchas gracias por esta entrevista, esta oportunidad de expresarme, de dar este conocimiento para acá, para Concepción Uruguay y para la audiencia que te sigue. Es un tema interesante, información de lo que pasa con las ventilaciones de ganado, las abducciones, la juventud, lo que está pasando, esa visita de dormitorio, ese ataque sexual, chicas y chicos, a los chicos y chicas, y bueno, todo este tema alienígena que está, diríamos, entre nosotros. Así que bueno, muchas gracias por la entrevista. Mi gusto, la verdad, fue genial. Vale, gracias. Dale, hasta la próxima entonces. Sí.